Hello, hello, bienvenidos a Tiradas con Necrima un día más, hoy tirando por Changli. Hemos venido a esta linda montaña llena de gatitos a tirarle, porque como aquí no hay roca pito, pues tenemos que agenciar los nuevos sitios. Entonces, bueno, pues este sitio es bonito, hay muchas nubes, pero bueno. A ver, hay un problema en este juego y es que si yo abro el historial, que creo que es este, no es este, este es el historial. No lo veis, yo lo veo, pero no lo veis, entonces os vais a tener que fijar de mí. Tengo 10 de pity, literalmente 10, 15.000 protos, 13 deseos, I'm scared. A ver si tenemos un poco de suerte y le podemos tirar el arma, por favor. He tenido muy mala suerte en el zen, me merezco ganar aquí algo. Es hoy que me toquen armas de 4 estrellas bonitas, la tetoki un día más, como no te tengo 500 veces ya, hija mía. Joder, maldita tetokis, ya llevamos 20 de pity. Me ha dado mal que en este juego el pity es 80, porque es 80, ¿verdad? Sí, no la tengo segura de la Rubén, nada, nada, o sea, la última que me salió fue yinlin. Vamos full desnudos, oh no. Mis astritas ya. 30. Bien, Baishi me viene muy bien. Vale, bueno, un poco sosas estas tiradas. Ya vamos por 40, por favor. Que no tengo economía yo en este juego. Otra taoki. Por favor, taoki, qué plástimer eres. Aquí sale, ya está. 60 ya de pity, ¿no? Casi. Pues en la siguiente. Pero llevo 60, ¿en serio? No sé, como súper rápido. No puede ser. Llevo 50. ¿No? Otra taoki. Qué pesada. Yo creo que llevo 50, sí, también. Yo creo que me he comido ahí una multi por la cara. Bueno, no me la he comido, la he añadido. Me voy a ir a Harpindi, efectivamente. La tetona tiene que atraer a la otra tetona, es verdad. Es verdad. Eso es así. Venga. Changli. Una yang yang. Y no me ha tocado ningún 4 estrellas doble, ¿eh? Wow. Hemos bajado de las 10.000. No. Changli, ¿por qué me haces esto? Es verdad, y no ha salido ningún Mortefi. Mejor, porque no me gusta Mortefi. Ahora sí sale, ahora aquí tiene que venir. Changli, tienes que venir aquí ya. Por favor. Estará la 70. Estará la 70, ¿no? Qué fuerte me parece. Pues tiene que venir doble, efectivamente. Mis ganas. Buah, tú que tiradas tan sosas. Ya podían haber venido 4 estrellas como en el CELES. Eh, Changli, te odio. Ya está, aquí tiene que venir. Doble, por favor. Doble. Doble ganarlo. Doble. Calcharo, no. Calcharo, no. Calcharo. Pero puede venir doble, que ha venido el primero. Es doble, es triple, es cuádruple. Vamos, vamos. Changli. Changli, por favor. No me hagas esto, que soy un bebé en este juego todavía. Por favor. Estoy en pañales. No tengo economía. En verdad sí tengo, porque tengo todos los mapas explorados como el 40%. Calcharo. Calcharo. Jolín, Calcharo. Me quedan 3 multis. Vamos, se puede. Changli, por favor. Oye, no ha venido 4 estrellas con Calcharo. No vienen todo en todas las multis 4 estrellas. Me parece feo eso, eh. El primer Mortefi. Claro, es que tenía que venir Mortefi para que salga la Changli. Claro, ya están. Ya están todos los del banner. Bueno, mira. Primer doble 4 estrellas, gracias. Muchas gracias. Aquí viene, porque ya ha venido Mortefi. Ya ha venido Mortefi. Soy una desgraciada. Luego Daniel viene y me dice Ay, que tienes mucha suerte porque te han salido dos personajes en el permanente del Zenless. Y yo, tío, tú has visto los dos pitis largos que me comí con Ellen. Has visto la suerte que tengo en el Guga. Has visto lo que me ha pasado en el Genshin. Soy una desgraciada. De vez en cuando tengo mis piquitos de suerte, pero porque le tiro mucho, por pura estadística. Tengo que tener suerte a veces. No puedo ser una desgraciada todo el rato. ¿Dónde se ha ido mi suerte de streamer? Llevamos ya 20 de pity, ¿eh? ¿Y si no me sale? ¿Va a ser la primera vez que no me salgo un PJ? Sí, con esto podía comprar ahora tiros, sí. Pero no tengo tampoco un montón. ¿Cómo te va a ir? Yo creo que ya era todo con C6. Todavía no. Pero por ahí tiene que estar. Ají, ¿no? Me voy a abrir un cofre o algo, ¿no? Digo yo, no sé. Es que me parece una vergüenza esto. ¿Dónde está lo de buscar tesoros? Vamos por allá. Vamos a coger tres cofres, gente. O sea, ahora compro tiradas y no sale. Pero es que me ofende. Ya tenemos, ya tenemos. Acaba de tocar el arma de Changli. Te ha tocado el arma de Changli. Qué asco me das. Eres un viejo pellejo. Le he metido dinero al Guga. Me compré una bendición. Así. Pero ya está. Vamos, tú puedes necesitar motivación. Yo estoy muy motivada. Yo estoy muy motivada. Motivación máxima. Motivación máxima. Changli. Changli. Confío en ti. 40 de pity. No sé cuánto llevo, sinceramente. Yo creo que llevo 40. ¿Por qué este juego me odia, tío? ¿Por qué me odia? Siempre que digo, venga, le voy a tirar el arma, no sé quién, no sé cuántos, el juego dice, no, no le vas a tirar el arma. Mira, ya tengo a Taoki C6. Me han dado ahí más, más cositos de esos. No sé cuántas, para cuántas tiradas voy a tener, sinceramente. ¿Tengo? No sé contar. Tenemos para 17. Pues no son ni tantas, ¿eh? Au, no puedo salir. Me he quedado atascada, socorro. Me derretí demasiado. Soy una desgraciada, gente. Soy una desgraciada. Una Danji. Tú no estás en este van, el cariño. Un mostefi. Tú sí estás. A ver, me queda, si farmeo una tirada, podemos tirar otra multi. Pero ya, ¿tres, cuatro estrellas? Me está haciendo un Ellen. Esta señora me está haciendo un Ellen. Me va el ratón como el culo. Yo no sé qué le sucede. ¿Tres, cuatro estrellas? Mamacita. Tenemos que farmear dos tiradas. El evento de las fotitos, sí, eso sí me lo he hecho. No me he hecho el del Lolo este. Vamos a hacerlo. ¿En qué pity me quedé? No, o sea, ahora a ver si se actualiza y lo contamos. Yo creo que estoy por 50. Sinceramente. ¿Se actualiza el instante? ¿En serio? Ah, pues sí, pues sí. Vale, a ver. 50. 55. 56, 57, 58, 59 de pity. Soy una desgraciada. Con todas las letras en mayúscula, en negrita y subrayadas. A few moments later. Jillin, te lo pido, por favor. Wish me luck. Gente, no voy a mirar. No voy a mirar. Aquí nos vamos a 69 de pity. ¡Cállate, Daniel! ¿Por qué dices nada? ¡Mortefi! El mofetis. El plano es el que se deben las letras por abajo. Necesario. ¡Sí! Lo guapa que es. Es que no tiene ningún sentido. ¡No tiene ningún sentido! Gracias, gente, por confiar en mí. ¡Me he quedado a cero, tío! Es que de verdad, porque estos juegos me odian. Yo me porto bien, yo meto hasta dinerillo de vez en cuando y me odian. Es tu culpa, Daniel. Ya sabes qué arma tienes que cogerte en la caja, ¿no? Que me va a salir ahora el arma. Si eres lo peor de este mundo. ¡Eres lo peor! ¡Mereces diarrea infinita! ¿Cuántas tiradas tienes? Tengo 17. ¿Tienes arma? Sí. ¿Por qué vienes aquí? Como toda mi suerte. ¡No! ¡Aléjate! Ahí está. ¡Otra vez una pistola! No tengo... Y eso es más gracia. También. No tengo personajes de pistola, tío. Solo me salen pistolas. Pero no tienes Mortefi. Pero Mortefi no me gusta. ¡No! ¡De esas no! No, de estas no, de estas no. ¡Ya está! Aquí se van todos mis ahorros. Ya no podemos rascar, gente. Es que no puedo tener nada de suerte nunca, tío. Es que soy... Pobrecita. ¡Ay, ay, ay! Me he ido a Estados Unidos para que solo me den pistolas. Parece ser que sí. Pobrecita. Ya está. Mañana comemos McDonald's. ¿Cómo? ¿En serio? Si te sale otra pistola, McDonald's. No. No hay pistolas. O sea, no hay McDonald's. El jugo es baladicho. Yo no me lo he dicho. Que no. O sea... Hay McDonald's mañana, gente. Mañana se come. ¿Qué pity tenía? Aquí no tengo absolutamente nada. 22. No iba a salir, pero bueno. Había que confiar. Pues ya está. Un 50 euritos llegamos. Oye, si está calculado para adelante, ¿no? Métele dinero y este me vas a comer a rat todos los días. Que es invergüenzas. ¿Qué tú sabes cuál es tu problema? ¿Cuál de todos? Porque ahí no es donde se le tira a Changli. Ah, ¿dónde se le tira? Se le tira donde juegas al Mayón ese con Changli cuando termina su... Por eso no me ha salido, porque no me he hecho su quest. Qué bonita es. Qué bonita. Son innecesariamente grandes. Son innecesariamente grandes. Coincido. Nerféen las bubas. Con lo bonito que le hubieran quedado unas chiquititas. A ver, tampoco hace verdad que sean chiquititas, pero algo normal. Algo normal, ¿eh? Algo normal y que no se muevan con el viento. Sí, la verdad. No, 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 no.